¡Suscríbete al canal! Que a lo mejor nos organizamos y el verano que viene nos tiren por allá. Nos cruzamos por ahí. Sí, 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 cómo no. Nuestro compañero Rubén, camarógrafo, va casi todos los años. Va siempre, sí. Sí, porque aparte es pescador. Claro. Y las grutas ofrece esa posibilidad. Sí, ojo con los pescadores que son míos mentirosos. Yo le hago esta... No digo que él, pero tenga cuidado porque por ahí dice, no... Pesqué tal cosa. Sí, sí, sí. Mentira. Sí, son todas mentiras. Bueno, ¿qué acusación? Bueno, vamos a lo que ocurrió en Moscú. No nos vamos a ir tan lejos en el tiempo. Muy, pero muy cerquita. Y uno, por ahí no deja de sorprenderse porque se supone que con la tecnología de hoy y con un montón de cuestiones que tienen que ver con la comunicación, algunos lugares, sobre todo los que están en las ciudades, ya podrían haber sido descubiertos y sacado a la luz esos lugares, si es que se puede ir, si es que no se puede ir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el otro día, en esta historia de la Argentina secreta, habíamos contado que hay dos estaciones de subte en la Ciudad de Buenos Aires que no están abiertas al público y nunca estuvieron. Es decir, que cuando vos pasás con el subte, pasás por esas estaciones sin darte cuenta porque está todo oscuro, pero son dos estaciones que se dejaron de usar. Y que, por supuesto, tienen todo. La boletería, tienen todo. En este caso, nos vamos a ir a Moscú y en el año 2013, ¿y qué encontraron en Moscú en el año 2013? Una ciudad bajo tierra, en el centro de Moscú, que estaba habitada por personas que no estaban autorizadas para entrar, o sea, eran ilegales y no vivían 2, 3, 15, 20, eran 200 personas que vivían bajo tierra. Y usted dice, pero, ¿en qué condiciones vivían? Y ahí lo estamos viendo. En esas condiciones vivían. Trabajaban bajo tierra, tenían fábricas bajo tierra, tenían un restaurante bajo tierra, tenían una sala de juegos que ahí estamos viendo. Una cosa realmente increíble. Esta ciudad subterránea de Moscú estaba habitada por esclavos chinos. Una cosa digno de una película de contrabandistas, no sé. La verdad, fueron varios los medios de comunicación que se hicieron eco de esta historia sorprendente que, bueno, fueron más extrañas las que se hayan escuchado porque no están... Mirá dónde dormía esa mujer, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del mes de junio del año 2013, que la policía rusa desmantela una ciudad ubicada en los sótanos de un antiguo mercado abandonado. En ella vivían alrededor de 200 inmigrantes ilegales chinos que eran retenidos por la industria de la falsificación textil, en condiciones, por supuesto, de esclavitud y sin poder salir al exterior. En la ciudad subterránea había un cine, una sala de juegos de azar, un restaurante y, por supuesto, los talleres de costura donde trabajaban estas personas en condiciones infrahumanas, por supuesto, ¿no? Y aunque parezca sorprendente, esto no había sido la única ciudad subterránea encontrada en Moscú. Años antes habían desmantelado otra ciudad subterránea de semejantes características en la galería de lo que era un búnker, se llamaba Bunker Go 42, que escuché esto, María. Tenía una extensión de 7 kilómetros. ¡Qué despliegue, qué funcionamiento! Con túneles, con paredes de 6 metros de ancho, puesto que se trataba de un antiguo silo de misiles soviéticos. Claro, aprovechan estructuras obsoletas, construcciones que están bajo tierra, que no se usan más, y allí las desarrollan un poco. ¿Estarán presas estas personas? Porque para tener trabajadores esclavos y tener semejante despliegue tiene que haber responsables. Por supuesto que sí, porque fue noticia, pero yo no lo recuerdo. ¿Lo recuerda como noticia? Bueno, yo tampoco me acuerdo, por eso me llamó la atención y me puse a indagar un poquito más para ver si esto realmente tenía la magnitud de la nota y por supuesto que sí. Bueno, vos decías que son presos. Evidentemente sí, porque hay gente que controla, primero controla que trabajen y controla que no salgan. Tampoco deben tener demasiados lugares para poder salir. Debe haber muy pocos lugares para que puedan ver la luz. Con lo cual que si uno, digo, se pone a controlar esas puertas de salida, pobre gente no puede salir. Sí, vos lo decías, trabajadores esclavos. Absolutamente. En Argentina eso se conoce como trata de personas. Bueno, un hecho realmente muy fuerte. Sí, y además me quedó en la imaginación el otro lugar que habían encontrado antes de 7 kilómetros con túneles y con todo. Llama la atención también, bueno, lo hemos visto hasta en los barrios, pero cómo se proveen de agua, se proveen de electricidad y se proveen de un montón de servicios que por supuesto tampoco deben pagar sin lugar a dudas. No, por supuesto, claro que no. Bueno, digno de un guión de cine. Sí, por supuesto, absolutamente. Bien, bueno. Absolutamente. Historia que fue conocida pero que no tuvo por lo menos por acá la repercusión que uno imagina tiene que tener este tipo de hechos. Es verdad. Muchísimas gracias, Mariano. De nada, nos vemos en un rato. En un ratito. En un ratito.